Más de 400 presidentas y presidentas municipales de todos los partidos políticos, incluyendo Morena, donde estamos exigiendo recursos para los municipios que ya teníamos. Es muy importante decir esto, estábamos en una reunión, estábamos esperando a la Junta de Coordinación Política para poder platicar, para poder dialogar sobre el presupuesto de los municipios y ahorita vamos a esperar que pueda llegar Mario Delgado, ya había unos coordinadores con nosotros para poder seguir estas pláticas sobre el recurso para los municipios. Estos señalamientos de violencia... ¿Ustedes están secuestrando la Cámara y los quieren secuestrar a ellos? ¿Habrá diálogo o no habrá diálogo? ¿Por qué es lucha a cerrar? Yo le recuerdo a Mario Delgado cuando cerraron reforma, eso sí era secuestrar. Nosotros estamos dialogando, estamos dialogando por los recursos que necesitan nuestros municipios, nuestros ciudadanos, estamos en pláticas y queremos platicar con él, desde aquí con ustedes, enfrente de los medios, le digo al coordinador, platiquemos, debatamos sobre el tema de los recursos para los municipios. No estamos secuestrando a nadie, ustedes lo pueden ver, con mucho gusto pueden salir. Que rompieron una puerta, decían, que están muy violentas, muy violentos todos. Tenemos dos horas y media con el diputado Ramírez Cuellar platicando y lo estábamos esperando. No llegó y bueno, vamos a regresar al auditorio para ver si puede regresar. Lo que sí les decimos que es una exigencia legítima de las y los presidentes municipales que estamos de todos los partidos políticos, incluso presidentas y presidentes de Morena fueron los que más argumentaron en esta reunión. Muchísimas gracias. ¿Pueden tener más derechos los maestros de la CENTE? ¿Pueden tener más derechos los maestros de la CENTE? Así es, miren, no nos hemos reunido con el presidente de la República. Hoy estamos aquí en la Cámara de Diputados porque es una lucha legítima de fondos que nos retiraron, fondos para la seguridad, fondos mineros. Y por eso estamos aquí y vamos a esperar que el diputado, el coordinador Mario Delgado pueda platicar con los presidentes y las presidentes municipales del país. Más de 400 estamos aquí platicando. Muchísimas gracias. Enrique Vargas de Villar, presidente municipal de Huizquilucan y coordinador nacional de la Acción Nacional. Muchísimas gracias. ¿Los municipios están en riesgo de quiebra? Sí, claro. Ya están en quiebra. Hay municipios que nada más abren las puertas y cierran. Lo vimos hace algunas semanas con un alcalde de Chiapas en donde la ciudadanía fue por él, lo amarró una camioneta y lo arrastró. Por eso es esta lucha legítima que tenemos las y los presidentes municipales por estos recursos. Vamos a esperar, yo creo que sí va a querer dialogar, yo creo que sí va a poner el diálogo por delante y si no, vamos a estar aquí el martes con más de 15 mil personas. Lo que está sepuestrado y tiene que quedar muy claro es el presupuesto, es el dinero de las y los mexicanos. Hay una estructura paralela electoral que se llama Los Ciervos de la Nación, que tiene casi 3 mil millones de pesos de presupuesto, solo en nómina, más 400 mil millones, que se oiga fuerte la cifra, de presupuesto en programas que no van a aliviar la pobreza, pero que sí generan clientelas electorales. Por eso están recortando a los municipios en lo que más nos interesa a las y los ciudadanos, la seguridad de nuestros hijos, la seguridad de nosotras mismas, de nosotros mismos. Para eso no hay dinero porque se está bajando el presupuesto en seguridad, pero se está subiendo 30% en esos programas que tienen un cariz clarísimo y clientelas solamente para generar clientelas electorales. Entonces, ¿hoy se quedan aquí en San Lázaro o se van y regresan el martes? Ahorita vamos a regresar al auditorio, donde nos estamos platicando con el diputado Ramírez Cuellar, a que nos dé una explicación y si pudo hacer que vaya el diputado Mario Delgado, y si no, el martes vamos a estar aquí. ¿Se van y regresan? ¿Ani vienen entonces, alcalde? No, 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 vamos a esperar que vaya. Porque ahorita ya están yendo a una reunión con el presidente en Palacio Nacional, entonces no van a regresar a la línea. Esperemos que la línea sea de que tengan apertura para el tema presupuestal y que no le quieran otra vez. Que le pongan reglas de operación también a los programas. Estos 400 mil millones no tienen reglas de operación. Muy bien. No hay padrón. Muchísimas gracias. Muchas gracias.